De inmediato le vamos a conocer a esta hora del mediodía, un hecho condenable que hemos estado informando en diferentes emisiones de Hablecomo en la Televisión Digital y es el asesinato de un hombre a manos de una mujer. Los agentes de la DPI han capturado a Sonia Saray Reyes y Zaguirre por el supuesto delito de homicidio en contra de su propio esposo. Además, un 70% avanza la investigación de la masacre. Nuestro compañero Nelson Sorto tiene los detalles. Gracias compañero de control principal de Hablecomo Habla Televisión Digital, dándole seguimiento a este caso que una mujer mató a su propio compañero de hogar. ¿Cuáles son los avances que tiene la Dirección Policial de Investigaciones? Ya se detuvo a esta fémina. Su comisario Cristian Grunolasco me da más detalles. ¿Dónde capturaron a esta mujer? Así es, en una operación de impacto donde estos investigadores en compañería con agentes de prevención han logrado neutralizar a una joven de 24 años de edad, originaria de Francisco Morazán y residente en este departamento de Olancho, cuando la noticia criminal es que un hombre había perdido la vida al interior de un hogar. Fue así que se han desplazado, han hecho la inspección, han hecho el procedimiento de la escena del delito, incluso en contra de la supuesta arma de homicidio. Estaríamos hablando de un arma blanca tipo cuchillo, en el cual pues pudo haber penetrado el pecho del que hoy es oxiso. En ese sentido, se ha logrado documentar la prueba técnica y científica rápidamente, se ha remitido el expediente y se ha ordenado la captura de esta joven por el supuesto delito de parricidio, porque es su misma compañera de hogar, donde tenían un tiempo de convivir dentro y que después de diferentes discusiones, pues tomó la determinación de insertar este cuchillo en contra de su propio compañero de hogar en este sector de Olancho. ¿Esto se ha registrado en San Francisco de La Paz? ¿Ahí se registró este asesinato o es en otro municipio de Olancho? Ahí mismo, en ese municipio, se ha solicitado este hecho criminal. De hecho, pues no fue muy difícil lograr documentar, porque ya habían muchas personas que pudieron presenciar el hecho y pudieron informar a la Policía Nacional. Nosotros pues estamos comprometidos de dar este tipo de respuestas y por eso pues con la ayuda de la Fiscalía se ha remitido y ha tipificado el supuesto delito de parricidio, que es cuando personas conviven bajo el mismo techo, el mismo hogar y una relación sentimental, o sea, hombre y mujer. De este sentido también se le logra tipificar este delito de parricidio en contra de su propio compañero de hogar. Aprovecho para preguntarle, ¿cómo va este caso, la investigación de la masacre del fin de semana? Bueno, la Policía Nacional está haciendo un buen trabajo, diferentes equipos se han movilizado, tenemos vehículos decomisados que están siendo inspeccionados y periciados, tenemos armas decomisadas que están siendo también periciadas e inspeccionadas, cocatenadas con la base de datos de registro de armas, entre otras evidencias e indicios que se han recopilado en escena, como en otros lugares de la colonia de Ivagna. Muy pronto pues vamos a tener los resultados así esperados por la población general y por familiares de las víctimas. Lo que sí podemos nosotros confirmar, que vamos ya acercándonos a ese 70% de decir que va resuelto este caso, muy pronto vamos a tener la totalidad, pero esto es un trabajo junto con la Fiscalía, con la Corte Suprema de Justicia, que vamos a esclarecerlo, porque ellos también nos tienen que dar algunas pericias que están pendientes de realizar otra información que podemos cocatenar muy rápido y de igual manera pues algunas pericias con control de garantía o actualización judicial que se están recopilando. Este asesinato múltiple o múltiple homicidio no va a quedar en la impunidad, eso lo ha prometido el señor Ministro de Seguridad, Director de la Policía y el Director de la DPI que ha encabezado todas estas operaciones. Muy pronto pues vamos a tener los resultados así esperados. El tiempo que estamos esperando que pase es el tiempo que estamos tardando en documentar la prueba técnica y científica para poder resolver este caso con mucho éxito. Muchísimas gracias. A nuestro Comisario Cristian Glolasco, portavoz de la Dirección Policial de Investigaciones en nuestro país, la mujer que ha sido capturada en el Departamento de El Ancho, se trata de Sonia Saray Reyes y Zaguirre, 24 años de edad, supuesta parricida de su propio esposo. Nuestro contacto a esta hora del día junto a José Oseguera, Axel Flores y Lester Fabricio Licona, retorno con ustedes. Bueno, gracias Nelson Sorto, de inmediato nos conectamos con nuestra compañera María Fernanda Martínez, en donde están reunidos docentes, los cuales pues rechazan la socialización de la ley de imprema María.